Hola mis amores, pues me fui a dar una vueltecita por acá por la plaza de Iztapaluca y entonces encontramos nada más y nada menos que estas, bueno que estos hermosos ajolotes. Me dice el chico que son parientes de las salamandras y que nada que ver con los renacuajos porque yo le dije que si eran renacuajos y me dijo que no, que estos pertenecían a la familia de las salamandras y nada que ver con los renacuajos. Son ajolotes y pues que están en peligro de extinción y hay que tener muchísimo cuidado y pues no cualquiera puede comprar los ajolotes por lo mismo que les digo porque de hecho yo le pregunté por el precio y no me quiso decir precio porque no están en venta ya que están en peligro de extinción y pues hay que cuidar mucho a estos animalitos. Por ejemplo el que está muy blanco supuestamente es tipo albino, o sea también el albinismo viene